El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Luego de unas difíciles semanas de trabajo donde las candidatas tuvieron citas con importantes médicos y estilistas del país para realizar cambios en su apariencia y así lograr la imagen perfecta que Osmel desea para cada una de ellas Ellas se van a ver mucho más bonitas y se van a sentir mucho mejor y van a proyectar mucho más belleza Operaciones a cargo del Dr. Froylan Paez De Estilismos a cargo del equipo de Ivo Contreras y de Sonrisa a cargo del odontólogo Oscar Rondón Ya las candidatas están listas para su primera pasarela y mostrar su nuevo look al zar de la belleza Me platinaron el cabello Soy un copito de nieve Todavía me pasa que voy al cuarto me veo en el espejo y me siento súper extraña El primer día lloré me senté en la cama no entendía, no comprendía pero aquí estoy Con la actitud y con toda la disposición de llevar por todo lo alto este look los cambios para Big Mac y los nuevos prototipos que tal vez el zar de la belleza quiere mostrar ante ustedes Realmente mi cambio de look me ha dejado anonadada Todavía no lo puedo creer Me han cambiado el color como cinco veces Yo digo que mi cabello no da para más Primero era amarillo después era marrón me lo volvieron a pintar raíz, decolorante Hubo un momento que ya yo sentía que iba a quedar calva pero al final de cuentas me quedó bastante bien no me puedo quejar Bueno, me siento feliz porque al principio no estaba de acuerdo con mi cambio de look pero ahora me siento complacida y contenta porque mira estuvo espectacular gracias a Ivo y bueno con el tema de la nariz me hicieron quitarme el yeso antes de tiempo pero eso no me afectó en nada porque mi nariz está perfecta Bueno, aquí en mi concurso es muy importante la bioseguridad porque toda la semana le hacemos pruebas las muchachas de COVID y lamentablemente en el grupo una de las niñas salió positiva entonces yo tomé la decisión de que la niña a pesar de que era una muy buena candidata una de las favoritas que yo esperé por el look que tenía divino una morena estupenda lamentablemente no va a poder participar por la seguridad de las demás entonces pues no hay nada más que hacer tenemos que dar tu negocio por tu resultado positivo de COVID viste positivo coronavirus tienes que mantenerte aislada y la producción acaba de decidir que tienes que abandonar la competencia sí bueno me dio positivo el examen de COVID entonces por ende quedo fuera de la competencia pero esto no termine aquí yo sí voy a seguir con el tratamiento para mejorarme y luego seguiré adelante con esto que sé que voy a lograr bueno la verdad se siente un poco mal porque se quedó en mí para llegar hasta acá y ser una de las favoritas siempre 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 te hace sentir muy bien y bueno nada la cuestión es no rendirme y seguir bueno estamos asustadas todas nos compartimos un poco pero bueno esperemos que ninguna otra salga positiva sí bueno confiar que nos vamos a darme positiva y que todas queremos que nos acompañe es algo que de verdad todas todas bueno hoy organizo un desfile con todas las niñas con unos vestidos muy sexy de playa o de piscina o de terraza o de lo que sea para ver cómo se comportan cómo se comportan con una escalera con el vestido con cola con los zapatos cómo hacen la proyección esto es muy importante porque ya ahí empezamos a evaluar cuáles son verdaderamente las que tienen ganas y lo hacen con seguridad y para eso tengo dos invitados al doctor Oscar Rondón un ontólogo muy bueno nuestro y a Ivo Contreras que trabaja conmigo hace sobre 200 años y que le ha hecho el look a las muchachas y voy a verla con un look nuevo que le hicimos y desfilando y ahí lamentablemente vamos a eliminar bueno ya están todas las muchachas bellísimas hoy con los cambios de look que le hicimos que era exactamente lo que yo quería están todas fabulosas ahora vamos a ver cómo se comportan en la pasarela y cuál es la proyección que ahora ustedes van a dar y lamentablemente niñitas hoy alguna de ustedes tiene que retirarse de la competencia que le hicimos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un poco más internacional más de modelo y de verdad fue muy acertado porque ya no es bonito entonces para que se viera como internacional había que hacerle algo si no no pero el look fue bien acertado mira tú lo que hay que hacer es la ella tú tienes que hacer con el pelo un pelito más oscuro para que se note el plateado de aquí para que haya un contraste entre el plateado y el dorado está tan blanco que el partido no se ve de todo esto aquí plata 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 gris y aquí un poquito más la actitud va completamente con el cabello increíble que estaba con estrellas no 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 la actitud de ella es impresionante y y y y y Y es prima de uno que compite a mis venezuelas. Para no decir mucho creo que no voy a decir nada. Si bueno vamos a ver porque uno ve que mejore. De repente en segunda eliminada y de repente mejora y hace un cambio favorable. Y ya está. 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 Sofía. Correcto. Sofía, sí. Labio, ¿no? Le vamos a poner el labio. El labio, sí. Pero en la parte, como me dijo. Un poquito abajo. No rellenarlo tanto arriba, sino como más abajo. Pero no tiene que ir de menos a más. Hay correcto. De tal manera de que... Sí, sí, sí. Porque cuando se ríe... Un poquito de labio. El labio se ve como muy lineal. Muy lineal. Muy lineal. Más hacia el centro. Más hacia el centro. Número 5 Sor Sure Primero 5 Número 5 Sí, claro, Surely El cambio le favoreció muchísimo, quedó súper chévere. Favorecía porque le hizo la sonrisa diferente. Le da un rostro, esa sonrisa es distinta, con más proyección hacia adelante y hacia abajo. Ella con el look fue como que despertó, porque ella no era tan agraciada. Y ella ha mejorado, el look hizo como que le favoreciera y fue otra actitud. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué podemos decir de ella? Para mí, de ella está perfecta. Claro, porque ella se lo cree y está trabajando para eso. Totalmente. Además que ella sabe que está bien. Es que ella ha trabajado y ha continuado haciendo todo perfecto. Y esto es lo importante, porque esto es una profesión. Si no lo hace bien, está mal. Yo tengo ojo clínico, pero realmente al principio no la veía como la favorita. Pero definitivamente es un mantieno ojo mágico. Es una de las mejores. El antes y el después fue un cambio radical. Los dientes eran amarillos, el cabello rojo, vino tinto. Tiene una mirada increíble y no impactada por todo lo demás. El cambio es... Y eso que el maquillaje con la sombrita ahí abajo. Abajo del ojo el sombrita que es como moradita, que es el que le saque el ojo azul. Así voy a anotar para ver quién la maquilló y darle ese detalle. Cuando llegó ahorita, labio superior, que fue lo que se le notó. Hacerle el labio superior un poquito más. Y su relación genial, sí. Del lado de allá, creo que hay que hacer un aclarado adelante más. Hay que aclarar un poco más el rostro, pero de verdad el look de ella liso, me encanta. Es el que le va. Es el que le va. Pues es el que es. Y ponerla un poco más clara, como tú dices, eso lo vamos a hacer con unas pequeñas funciones para que darnos a la y se vea bien. El corte completamente plano cuando hizo la pasada. Pero ella rubio, se ve estupenda. Vino con un color que no era ni una cosa ni otra. Pero el cambio... Y el rubio la levantó muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene una sonrisa bonita esta niña. Sí. Lástima que está un poquito pasada. ¡Suscríbete al canal! Yo la voy a amenazar hoy. Sí, en su casting estuvo muy delgada. Yo vi las fotos y era una chica delgada y decía, guau, para mí una de las mejores. pero tiene que meterle un poquito de presión para que baje de peso porque de verdad ya tiene que creerlo para poder estar aquí a pesar de que no es alta pero tiene un completo bonito tiene pelo bonito cara bonita buena actitud y buen cuerpo todo como buena su liana a la hora de maracaibo Música Esta tiene la clásica cara de reina de belleza, es que se ve muy elegante, se destina, pero vamos a darle un toque de modernidad, vamos a hacerle como el mechón es morado, hay como fachas, para que sea más modelo, sacala un poco del confort de la clásica reina de belleza. Ella tiene una boca muy 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 bonita, espectacular, no tiene todo, tiene tamaño, tiene cara, tiene pelo, pero hay que darle un toque venenoso, vamos a ver. Bueno muchachas, esta parte es una parte muy difícil de este desfile de hoy, porque en este momento una de ustedes o una de ustedes va a abandonar la competencia. A la que yo les pida el emblema del concurso, ya saben que se está abandonando la competencia. ¿Entendido? Ok, que pase la primera. Bueno, Susan, estuviste bien, un poquito insegura y un poquito nerviosa, y eso te puede causar problemas después y más adelante, sigues en la competencia. Estela, Estela, entrégame tu emblema. Como tú fuiste una de las más destacadas, ponte el de oro. Llegre, ya te has asustado dos veces. Fuiste una de las más destacadas en la tarde de hoy. Llegre, ya te has asustado dos veces. La próxima. Karim, entrégame tu amor. Tu amor, tu brillantez, porque tienes que lucir más en el escenario. Porque tú eres una niña que proyecta refinamiento. Y así tiene que ser, ¿ok? Gracias. Sigue la competencia. Déjame decirte que tú eres una de las que ha cambiado muchísimo con el cambio de luz. Que te ha favorecido muchísimo. Luz es muy bonita. Así que sigues en la competencia. La próxima. Yailín, por favor, entrégame tu emblema, porque hasta aquí llegó tu actividad en la competencia. Te deseo suerte y gracias. Gracias a usted. La próxima. La próxima. Tan bonita y tan bien que luce, pero me tienes que entregar tu emblema. Para cambiártelo por este dorado que está aquí. Gracias. Gracias. Sigue la competencia. Ponte para allá. La próxima. Oriana. Me favoreció mucho todo el cambio que te hicimos. Pero ahí tienes que tener mucho cuidado cuando hagas las poses. Porque están un poquito exageradas. Y aquí las poses no pueden ser tan exageradas, sino tienen que ser sobrias. Sigues en la competencia. La próxima. La próxima. Sofía. Tú eres una muchacha transgénero, pero que se ve muy bonita y muy bien. Tienes mucha feminidad. Estás metida en tu papel de verdaderamente de mujer bonita que eres. Así que te felicito. Sigues en la competencia. Gracias. Gracias. La próxima. Tienes que darme tu emblema. Para darte este dorado porque estuviste muy, pero muy bien. Te fijas lo que yo te dije. El estilo. Te va a ser tu fan. Aprendiste la lección que te dije que se tuviera la cara, porque con el estilo tuyo ahora de pelo corto, con ese cuello largo que tienes, con la cabeza erguida y sin hacer mucha morisqueta, te vas a ver elegantísima como reina de belleza y como modelo internacional. Sigue así, ¿oíste? Fuiste una de las mejores. La próxima. Tienes que tener cuidado cuando haces las poses, porque cuando uno se para así, la punta tiene que estar para allá. ¿Usted no ha aprendido esta lección? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque es lo que te falta para verte como debe ser. Gracias. Tiene la competencia, cariño. ¿Qué quiere que te vote? No. La próxima. Tú eres Fabiola, ¿no? Fabiola, quítate el emblema. ¿Cómo que te sientes mientras te estoy quitando el emblema? Triste. Tú me debías sentirte triste, mi amor, porque te voy a dar este dorado porque fuiste una de las mejores. El cambio de look te favoreció muchísimo. Y tú misma te sentiste que estás muy bien. Entonces, te doy esa corona dorada porque fuiste una de las que más impresionó a nosotros que estábamos en el jurado. Ahora me siento muy feliz, muchas gracias. La próxima. Has cambiado mucho. Te ves muy bien. Todavía estaba diciendo vivo que había que hacer estas aclaraciones de aquí un poquito más claras. Gracias. Estuviste muy bien. La próxima. Lady aquí. Lady. Como no adelgaces, vas a ser la próxima que va a estar en peligro de ser eliminada. Porque tú eres una muchacha muy linda, tienes un buen tamaño, pero no hay forma que rebajarla. Tienes que rebajarla. Porque te vas a ver mucho mejor cuando estés más rebajada. Tómatelo en serio porque estás muy bien. Gracias. La próxima. Mira, chiquitica. Tú eres una niña que no es muy alta, pero tienes una cara muy linda, un pelo precioso. Tienes buena proyección en el escenario. Te ves fina. Tienes muchísimo, muchísimo para llegar a la final. Gracias. La próxima. Quiero que te vas a tener que quitar la corona y ponértelo un poquito más arriba. Porque está como muy abajo. Muy abajo. Esto, te lo estuviste muy bien, a pesar de que yo le dije a Ivo que yo quería hacerte todavía un look un poquito más moderno. Porque tú eres la clásica reina de belleza que se ve en cualquier concurso de belleza. Y creemos que es una imagen diferente, más moderna, que te va a favorecer. Si nosotros vemos que no te va a favorecer, no te lo vamos a hacer. Pero ya yo me puse de acuerdo conmigo para que tú fueras para allá y hacerte lo que estuviste bien. Gracias. 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 Gracias.